El galán de las telenovelas, Fernando Colunga, se encuentra en medio de una polémica, tras un reciente evento de Televisa donde supuestamente despreció a las actuales figuras de la televisora, Nicola Porchela y Wendy Guevara. Esta situación se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, dividiendo a los seguidores y generando debates acalorados. En el evento de Televisa, donde se presentaron proyectos para el próximo año y se contó con la presencia de la artista internacional Katy Perry, se dio a conocer que Fernando Colunga sería el protagonista del remake de El Maleficio. Sin embargo, la controversia surgió cuando se filtró que Colunga habría ignorado por completo a Nicola Porchela y Wendy Guevara, dos de las caras más populares gracias a su participación en la Casa de los Famosos México. Wendy y Nicola transmitieron en vivo desde el evento y mencionaron que un famoso los había tratado de manera despectiva, sin revelar nombres. Wendy comentó, bueno, pues uno los ve en la tele y no dice, wow, qué chévere, pero además nosotros acabamos de entrar y a lo mejor no sabe quiénes somos. Ha de haber pensado que somos unos señores que lo venimos acosando. Decidieron no revelar la identidad del famoso que los despreció, mencionando que no fue una grosería extrema. Poco después, se filtró que el famoso en cuestión habría sido Fernando Colunga. Se dice que Colunga habría fingido no conocerlos y los habría ignorado, además de que les habría hecho caras cuando Wendy y Nicola le pidieron una foto. Esta revelación ha generado una división en las opiniones y los seguidores de Bencola han atacado a Colunga en las redes sociales. Algunos argumentan que Fernando Colunga no tenía la obligación de conocer a las figuras emergentes de la televisión, mientras que otros creen que debería haber mostrado cortesía. Independientemente de la posición que se tome en esta disputa, es un recordatorio de que las redes sociales tienen el poder de amplificar las controversias y las opiniones, lo que puede llevar a debates apasionados entre los seguidores de las celebridades.